¿Qué es Juan Manuel Fangio? Sí, sí, quisimos recordarlo a Juan Manuel Fangio, que en agosto siempre se destacó mucho Juan Manuel Fangio en Alemania. Él logra una carrera fantástica el 4 de agosto, en el 57, con esta Maserati. Y bueno, queremos recordarlo en ese momento, y también queremos recordar el momento de la misión argentina, que junto a Orestes Berta, con estos tres torinos, dieron la vuelta al mundo, dando la novedad de que un auto argentino había hecho una muy buena labor en ese circuito emblemático de Alemania. Así que bueno, con la colaboración de Daniel Valdierde y del señor Suárez, los propietarios del 1 y el 2, respectivamente, de los autos, junto con el nuestro, nos reunimos acá en la casa del más grande para recordar todas esas vivencias de esa carrera y de esta misión argentina, como te dije, conjunto con Orestes Berta, hicieron muy bien en Alemania. ¿Y qué va a consistir el acto? El acto va a ser muy sencillo, simplemente va a estar el periodista Pablo Vignoni, que fue uno de los que defendió, no defendió, sino que proponía en el programa de Cuatro Cabezas, no sé si se acuerdan, el que salió, creo que salió tercero Juan Manuel Fangio detrás de San Martín y Favaloro, es un hombre que es estudioso de Fangio, así que va a hablar de la carrera de Alemania, de la Maserati, en el año 57. Y después está Lobosco, que fue un integrante muy importante de la misión argentina, es un hombre que viene desde lejos a explicar un poco de todo lo que trató, ese mito de la misión argentina. Y bueno, seguramente va a estar Cacho Fangio, Cacho Franco, el Nene García Veiga está viniendo de viaje, no puede estar, porque va a llegar el mismo 10, así que no creo que llegue. Y bueno, agradecerle por supuesto a Daniel Valdierde y al señor Suárez por la entrega de los Torinos y el envío de los Torinos, y bueno, vamos a estar contentos por un evento muy emotivo, va a ser seguramente con poner en marcha a los tres Torinos. Bien, Juan, han preparado el hall central aquí con los tres Torinos, incluso han bajado la Maserati, ya está todo listo para esta celebración del sábado. Sí, sí, por supuesto. Estamos viajando para mañana, estamos viajando para Buenos Aires, porque están declarando a Heriberto Pronelo ciudadano ilustre. Así que vamos a Buenos Aires, volvemos, y el sábado a la tardecita, sobre las 17 horas, vamos a hacer este pequeño homenaje a Fangio y a la misión argentina, en Alemania, agosto en Alemania. Así que va a ser un auto sencillo, pero muy emotivo. Así que, bueno, después va a haber un pequeño lunch acá en el museo. ¿Durante cuánto tiempo van a permanecer los tres Torinos en exhibición? Bueno, el Torino de Daniel, el 1, lo que querramos, porque es un colaborador nuestro, un hombre muy amigo nuestro, y el de Suárez tiene un compromiso el 28 de agosto en la Asociación Argentina de Volantes, que también van a hacer un evento parecido al nuestro. Así que hasta el 28 van a estar los tres Torinos acá en el hall central. Juan, aprovecho para preguntarte, venimos del receso invernal, sabemos que las condiciones han acompañado y ha venido mucha gente aquí al museo, ¿cómo ha sido este tiempo para...? Que siempre es importante, ¿no?, de visitas para este museo. Sí, sí, trabajamos para eso nosotros. Estamos continuamente poniendo al Museo Fangio, al nombre de Juan Manuel Fangio, donde podamos. En Buenos Aires, sobre todo lo estuvimos ya en dos o tres eventos, es muy importante. Y eso se nota en las entradas, la experiencia Fangio también con Daray, con el equipo Uno Media. Así que todo eso suma para que las boleterías las vemos cada vez más abultadas y estamos muy contentos y muy confortables para todos nosotros, que gracias al personal que tenemos, que es importante en cantidad y importante en calidad, porque ellos son los que están atendiendo a la gente y resaltan cada visitante, resaltan la amabilidad y la dedicación que tienen todos los empleados acá en el museo. Bien, ¿y siempre están con mejoras como que están remodelando también aquí un sector de la parte baja? Sí, estamos dándole una vuelta de rosca, como decía Toto Fangio, a la boutique. Estamos imponiendo más artículos y, bueno, ampliamos la boutique para que el vecino o el visitante pueda disfrutarlo con más comodidad y pueda hacer alguna compra de unos regalos que siempre vienen bien cuando uno viaja, ¿no? Esto hizo que desapareciera la fuente, un clásico del museo. Sí, sí, yo era muy hincha de la fuente, me gustaba, estaba muy bien lograda, pero bueno, vemos que esto es muy importante para la fundación y para agrandar la boutique, que es una entrada económica mucho mejor que la fuente, ¿no es cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!